La familia de Jacobo, José, ciento de edad, dieciséis al final. ¡Dale un fuerte aplauso a José! Hoy en el asiento va a ser José. ¡Vamos todavía! ¡Dale un aplauso a José! Tiene diecisiete, pero ya hay que poner a trabajar para Dios. ¿Cómo andas, José? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Estás trabajando para Dios? ¿Estás presentando a las ovejas? Paciente a las ovejas, paciente a las ovejas. ¿A dónde? Por eso de las ovejas, José tenía once hermanos. Necesito los once hermanos de social que arriba, rápido. Suba, once personas necesito. Vení, vení, custodio. Vos vas a ser el número uno. ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Dale un fuerte aplauso al custodio de Johnny! ¡Número dos! ¡Baja, custodio! ¡Venga, uno, dos, tres, once! Los primeros once que suban. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Dale un fuerte aplauso al supermado! ¡Suelva, justo! Y dice que a estos once, estaban medio endemoniados, le daban al chupi. ¡Dale chupi! ¡Vení, subí, la que juega, vamos a ser el padre! ¡Vení, dale un fuerte aplauso a Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, vamos, rápido! Dice que los once hermanos de José le daban al chupi. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Marra, vamos! ¡Eh, arriba las peimas! ¡Vamos, los todos! ¡Vamos a la copa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! El viejo también estaba metido. ¡Vaya, y de repente se agarraba la compada! ¡Vamos, ahí ustedes! ¡Vamos, ahí, ustedes! Y el viejo Jacob estaba allá. Desde la ruta, estaba perdido. Y le dije, ¡Vení, José! Y le decía, ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Se están agarrando a sus nadas, los hermanos! ¡Se están agarrando a sus nadas! ¡Ven, a dónde se está! ¡Aquí, a dónde se está! ¡Vale, hola, viejo! ¡Vale, 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 viejo! Le voy a dar un naquillo con la cola. Este va a trabajar en la película. Este va a ser uno de los borrachos que me da comida. Y esto, todo lo respetamos. Todo respetan a sus padres. Y ahora lo respetan a sus padres naturales y periguales. Y los llamaron educados. Denle un fuerte aplauso a los padres. Denle un fuerte aplauso a los padres. ¡No se aman educados! ¡Amén! al viejo lo pregambiado le decían ¿quién habrá sido el buchón? ¿quién habrá sido el buchón? ¿quién lo mató al frente? ¿quién lo mató al frente? y hubo allí fue José seguro que fue José y lo venían a buscar cuando el viejo se iba tranquilo porque estoy yo tranquilo venían y decían no te lo miembros decían ¡eh José siempre lo mató al frente! ¡eh José siempre lo mató al frente! ven, 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 ¿cuánto? yo ¡eh José! ¿qué pasa con vos? me lo guardo tranquilo, ¿eh? y le daban porque él en cuanto daba al padre las cosas malas que hacía le digo, ¿no a ustedes parece que estaba mal, no? el ayudar a alguien que está mal ¿cuánto dicen a él? no es ser un buchón es ayudarlo si usted quiere me dice favor, no diga el hermano en el fondo tomándose un pucho acá a la vuelta yo lo voy a felicitar si es verdad, si es mentira se va a caer la lengua los dientes y la nariz pero si es verdad yo lo voy a felicitar no tape el pecado ayude al pecador a sacar su pecado a la luz para que lo podamos ayudar a la luz a la luz la gente le está pasando la guerra hoy se estaba como loco y el viejo lo quería venía, 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 venía a los sencese qué dice los sencese un manco, me siento un manco un manco, no hay un manco, ahí está ¿quiere eso un manco? no hay nadie mismo de colores usted, hermana, ese manto no tiene usted, sí, la que está al lado de la gama tu esposa, dame ese manto ¿quién ha sido de color? y el Spielberg si está haciendo la película como fue dice que el viejo le hizo un manto todo de color y enfrente ven los hermanos y decirle, ¿y vos decísle, José? usted, ven, ven, ven ¿quién es? ¿un hermano? ¿Siané? ¿no tal? le hizo el manto y todos los hermanos me dijeron ¡eh, nosotros! ¡eh, nosotros! siempre todo es el padre lo amaba, José, ¿cuánto dicen a mí? voy a enseñarle algo mame a todos sus hijos por igual y a otro hermano, mame a todos tus hijos por igual no haga diferencia con tus hijos a vos te quiero más, a vos te quiero menos a vos te quiero menos ámelos a todos porque del peor Dios será el prebicador ¿cuánto ya ha estado de fuerte? lo que hagan a todos sus hijos por igual amén lo digo por experiencia propia él dice que el viejo le hizo una túnica de color viviendo sus hermanos que su padre lo amaba más que es todo, ¿no sabe? que aborrecían y no podían hablarle pacíficamente dijo el niño, y sonido, José un sueño ¿cuántos sueñan? sueños de Dios le va a trabar no sueños que se comió un 26 mil o asado de unión por marciano, no sueños de Dios vean conmigo, los sueños son de Dios y con Dios se hacen realidad ¿cuántos saben que los sueños con Dios se hacen realidad? apláldanle fuerte a los que llaman los sueños de Dios a ver y dice que José soñó un sueño y le contó a sus hermanos y llegaron a aborrecerle más y le dijo hermanos hermanos escuchen este sueño escuchen este sueño y le dijo soñé que se levantaba había 11 manojos soñé que había 11 manojos que se inclinaba que se inclinaba a mi manojo que quedaba parada mi manojo que quedaba parada y le decían pero ¿quién te crees que sos? ¿quién te crees que sos? ¿quién te crees que sos? bueno, cálpe, vamos tírales pero ya estoy probando el cálpe a ver pero ¿cómo vas ahora? nosotros nos vamos a inclinar ante vos y luego decían nosotros nos vamos a inclinar ante vos que este era el menor ¿cuánto dicen a mí? y dice que tuvo otro sueño más y dice soñé otro sueño otro sueño de 11 estrellas 11 estrellas el sol y la luna el sol y la luna se inclinaba se inclinaba ante mí ante mí yo me inclinaba cuando una de las que me dijeron ¡ah! ¡Gornel Mandel! ¿lo fue de qué? ¡Mocoso! 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 ¿Qué hicieron con José? Dijeron este pibe me tiene podrido este pibe me tiene podrido ¿no quiere casar? ¡Mocoso! ¡Ni en manojo! ¡Ni que son! ¡Ni que no! ¡No te maten nada, nene! ¡Están demoniados! ¡Mirá, te guarda con ese! Dijeron que lo llevaron al campo ¡Agarra el reloj! ¡Levátenlo, muchachos! ¡Levátenlo! 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 ¡Levátenlo!